¿Pero es que tengo el Whatsapp abierto también? Hola a todos, bienvenidos a Viejitas pero Bonitas, este podcast donde hablamos de películas clásicas. Yo soy Josué y como siempre estoy con Magaña. Hola, hola, ¿cómo estás Josué? Chora, no sé por qué de repente se me va. Sí, bueno, a mí se me hace muy raro decirte Josué. Siempre te digo Chora, hasta ahorita me sentía raro. Bienvenidos a todos, hoy estamos en un nuevo capítulo de Viejitas pero Bonitas. Recuerden que pueden escucharnos en todas las redes sociales, en específico YouTube. Subimos videos todos los días y de igual forma estamos en todas las páginas de podcast. Hoy, como ya vieron en el título, vamos a hablar de una película animada. Es la primera película animada de Viejitas pero Bonitas. Relativamente sí ya es vieja, en realidad tiene 20 años. Sí, no, 19, salió en el 2002 creo. Ajá, 19 años, 19 años, va a cumplir 20 años. Simón, Simón, bueno, si todavía no se dan cuenta vamos a hablar de Spirit. El Corsair Indomable. Spirit, Spirit del Corsair Indomable. Esta es una peli que, bueno, antes de hablar de la peli, yo no la había visto ¿Neta? Bien, sí la había visto. No la había puesto atención, la verdad. Nunca me atrajo. O sea, había ciertas partes que me volteaba y que no, simplemente no le ponía atención. Hoy la vi, o justamente hace como una hora la vi, este, ya poniendo la atención muy bien y, y me, me gusta mucho. Esta película yo tengo un cariño especial con ella porque yo crecí viendo esta película, yo tenía el VHS en mi casa, literal, desde el, pues que soy pequeño, vi esta película y tengo un cariño. Tenía mucho tiempo que no la veía y se me hizo, bueno, sí, ya empezamos a hablar, ¿no? Hablar de qué nos parece y todo eso. Cuando yo la veía de pequeño, pues no pones atención, dices, es un caballo, es que están chidos, pero ya cuando la ves con, con un criterio un poco más, más grande, conforme vas avanzando de edad, a mí se me hizo un poco repetitiva con el villano. Ok, ok, entiendo, entiendo. Bueno, ¿a qué me refiero? Este, la primera parte de que aparece el villano es cuando capturan espíritu porque se va a un, a un, a un, ¿cómo se llama? Un campamento de unos militares, lo capturan, logra escapar con ayuda de un indio, luego se vuelve a encontrar con estos mismos militares cuando van a, van a quemar el campamento de otros indios y luego lo vuelven a contra porque espíritu decidió huir después de sabotear todo el trabajo de las vías del tren. Esa tercera parte ya se me hizo medio, medio, meh, ya era como de, el, 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 ya se me hizo, vato, ya te quemaron, ya te arruinaron toda tu construcción, concéntrate en decir qué le vas a decir al presidente o qué le vas a decir a tus jefes y ya deja el caballo y al pobre indio en paz. Eh, ok, sí, 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 entiendo tu punto y la verdad sí a mí también un poco no se me hace repetitivo porque al fin de cuentas es solo un villano, o sea, no es como que estemos viendo diferentes tipos de generales o diferentes tipos de, pues, estadounidenses en este, en este caso. Eh, pero sí, entiendo tu punto por completo. Para quien no conozca qué es Spirit, es, este, una película sobre un cabello salvaje el cual viaja a través de la frontera americana en específico, pues, lo que es Nuevo México y Texas. Este, y hace una amistad con un indio el cual se llama La Cota. y encuentra el amor con una yegua, justamente. Justo. Con una yegua. Pero sí. Bueno, yo creo que todo el mundo ha visto Spirit y si no la han visto pues vale la pena que la vean. No sé a ti qué te parezca, qué te guste, qué no te gusta. va, pues antes de hablar con spoilers, a mí me gusta, me gustó mucho la crítica que hacen. No sé si esto, antes hacían películas así, hacia la crítica de, de la conquista hacia los indios y en específico de este tipo de guerra que hubo, en realidad fue una conquista súper masiva y, pues, muy violenta y sádica, en realidad. Digo, aquí es una película animada, obviamente, es de Dream Wars. no lo ponen en realidad, o sea, simplemente es una crítica ahí al fondo. En cuanto a cómo los ingleses llegaron a Estados Unidos, se colonizaron y, pues, terminaron con, pues, los indios, que eran los pieles rojas que estaban viviendo ahí, ¿no? Era una, era una tribu, básicamente, la cual estaban, pues, viviendo en, en lo que es, en Texas o Nuevo México, que es todo este, el viejo oeste de Estados Unidos y, en realidad, acabaron con ellos. Aquí lo toman desde una perspectiva, pues, del, del Spirit, que es un caballo salvaje. Ellos tenían su propio, tenía su, es que, ¿cómo se llaman? Su manada, ¿no? Tenían su, ¿qué se llama manada a caballos? Sí, yo creo que sí, sí. Sí, que ellos son manadas. Tenían su manada y él era justamente, pues, como el jefe de la manada porque era el caballo más fuerte. Bueno, que empezó siendo como el, al principio de la película nos muestran cómo nació y que era como el raro de toda la, de la manada y yo creo que hubiera estado chido como pasó de ser, que nos mostraran como pasó de ser el raro, el que nadie quería, a ser el líder al que luchaba contra Pumas, al que literalmente dirigía la manada porque ya era muy querido cuando, cuando nos muestran lo del Puma, ya todo el mundo lo quería, pero antes no, no lo querían. Sí, sí, yo también me hubiera gustado un poquito más escenas de eso, o sea, tal vez no una historia, de 20 minutos, ¿no? Más escenas simplemente, porque la única escena es la del Puma en realidad, de ahí en fuera, antes de eso era el raro de la manada, después del Puma ya es el líder y es un poco lógico, es como Tarzán cuando vence al, al, al tigre, o al jaguar, al jaguar, cuando vence al jaguar es algo así, es pues por fuerza básicamente, ¿no? Así se rige la naturaleza y así se rige en realidad todo, pero, eh, sí me hubiera gustado ver más, yo también concuerdo contigo en eso. Así es, eh, bueno, cabe decir que esta es la segunda película de Dreamworks, la primera fue Shrek 1 y esta fue la segunda. Bueno, este, hablando de historia, ajá, espero, es que esto pasa en mi coche, ahora sí, este, hablando de la historia, se me hizo bastante buena, la, se me hizo un poco también muy repetitiva, entiendo el punto de que es una película para niños, pero las expresiones de los caballos son muy buenas. Ah, sí. Es decir, puedes sentir la emoción del caballo sin la necesidad de tener un diálogo, sin la necesidad de cualquier otra cosa, con su simple cara y la animación se ve muy bien. ¿A qué digo que es repetitivo? Por ejemplo, hay una parte donde se ve que está sufriendo porque no sabe si irse con su familia o quedarse con su novia. Y ahí entra la voz en off y dice, mi corazón estaba dividido, pues ya lo sabíamos, ¿no? Ya se puede ver en la cara del caballo que no sabía, pero entiendo que es una película para niños y que tiene que ser, que estar muy claro el mensaje. Sí, literal y figurativa. Sí, por completo. Sí, yo, a mí eso no me molesta porque lo hacen en casi todas las películas. En realidad, hay muy pocas películas animadas que no lo hacen. Este, digo, películas infantiles, ¿no? En general, animadas hay muchas. Cabe recalcar, por ejemplo, que Kelly Apsury fue el director y Lorna Cook fueron co-directores. Kelly, él, pues la verdad creo que ya no le fue muy bien después de Spirit, hizo Nomeo y Julieta, que es una película como de parodia animada de Nomos con Romeo y Julieta y una muy buena que tiene su Gly Docs, es muy, muy buena, es de DreamWorks igual. Los Pitufos, igual a la animación combinada con Live Fashion y, pues por ejemplo, Kelly, ella sí estuvo trabajando en varias películas un poquito más fuertes. Trabajó en El Rey León, trabajó en Mulan antes de Spirit y de ahí pues su debut como directora literal fue Spirit. De ahí hizo Tinkerbell, varias de Tinkerbell y, pues las secuelas de Spirit y la serie. Claro, claro. De la historia, ¿qué más te gustó? ¿Qué más? ¿Qué no te gustó? Ah, me gustó mucho como el uso de la voz en off, que los caballos cuando interactúan no hablan, o sea, no hacen sus ruidos de caballos, hablan en su idioma, se podría decir, y se entiende, ¿no? Cuando lo están persiguiendo justamente los americanos y les dice que huyan a su manada, a su mamá en específico, les dice que se vayan, se entiende perfectamente, aunque no están hablando, o sea, no estás escuchando palabras y la única voz del caballo que escuchas es la de él y es una voz en off. Eso me encantó, en verdad. Y, pues en la historia creo que lo que me gusta es el cómo fue domado, o sea, el cómo los americanos lo intentan domar a la fuerza, se podría decir, pues con golpes, básicamente, y cómo el indio lo doma con amor, ¿no? Eso me encantó. Sí, 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 claro. A mí, lo que más me gusta de esta película es que parece una pintura, se ve muy bonita, parece un cuadro que pudieras tener en tu sala o en tu casa, se ve muy bonita y la música, la música cuando lo dotman y la del inicio me encanta. Ah, la música, bueno, ahorita hablamos de la música, la música me encanta, primero porque me encanta el director, el compositor de la música es Hans Zimmer, él, a su madre, cómo lo amo, es, 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 para quien no lo conozca, es un compositor alemán, de, el compositor más pagado o mejor pagado de la época, hoy en día, es el más famoso después de John Williams probablemente, pero John Williams ya quedó atrás, sí, John Williams ya se perdió por completo, no, Hans Zimmer hace unas joyas, para quien no lo conozca, hizo Gladiador, hizo Madagascar, hizo Inception, hizo El Origen, Interestelar, este, no, hace joyas, en verdad es un gerio de la música y la música está muy, muy bonita. Sí, a mí, bueno, no sé si las canciones con, con la voz son de él o son de alguien más, pero esas son las que más me gustan, lo que se me hace también cansado es la voz de las personas, de la que, de la persona que canta, ese es el que canta en toda la película. Es el mismo, sí, era muy común eso en, en estas películas del 2000, eh, en El Dorado también es lo mismo, por ejemplo, la misma canción de voz es la misma persona y hoy en día ya no se hace eso, ya cantan una, dos canciones y cambian de, de artista, ¿no? Eh, para tener más, más, eh, pues, variedad en su música. Era muy normal. Este, ah, no, no sé qué más decir de la película. Ah, ya sé qué más decir. Tú dices que es un, tú dices que es un cuadro. Me gustan mucho todos los, los Prados, por ejemplo, cuando están en el cañón igual me encanta, pero no me gusta el agua. El agua la animaron en 3D, eh, y, y no sé, no, no me termina de convencer. Cuando se, cuando se lanza al río por, por. Ah, sí, se ve medio chafa. No es que se vea chafa, es normal de la época, pero la combinación entre el 2D con el 3D no me convence porque el agua, por ejemplo, en Shrek, toda la, toda la película de Shrek es 3D. Es, es genial, se ve normal con la, con la animación de los personajes, pero aquí no, eh, no sé, eso es lo que no me gusta. A mí tampoco, una parte que no me gustó fue cuando explotan los, los, ah, andale, los trenes, cuando chocan y uno sale volando y sale como una explosión, se ve, se ve medio de videojuego del 2000, del 2005 también. Sí, exactamente. Sí, creo que, creo que la combinación del 3D con el 2D no me terminó de agradar. Animar agua en 2D es primero muy caro, de segundo muy difícil y seguramente lo hicieron por ahorrar dinero, básicamente. Sí, claro. Pero no, no me terminó de agradar la verdad eso. Digo, es un punto técnico más que nada, no más que de la historia, o sea, no, no influye nada, es, es completamente técnico, pero no, no me terminó de agradar. Sí, sí, sí. Pues dentro de la historia creo que está, el mensaje creo que es muy claro y creo que era, era más importante a la parte de los indios porque, ok, Spirit, sí, perdía su familia y todo, pero el vato podía recuperarla. Los indios literalmente llegaron y les quemaron todo lo que tenían. No, sí, 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 ese creo que es el punto clave de la película, por eso te digo que es una crítica fuerte que es rara ver en Estados Unidos. Yo he visto muy pocas películas de eso, entre ellas, pues está Pocahontas, que también hace una crítica hacia la conquista, este, combinada con romance, obvio, aquí es combinada con, igual con un poquito de romance, este, también está Django, pero pues es otro tipo de, de película, hay, hay muchas así, pero, es difícil verla en una película animada. Sí, es que también es, es, es que es medio sensible el tema, pero lo tocan de una buena manera que no se, que no se vuelve incómodo, porque te sigue importando más el caballo. Ah, sí. No, puede pasar que. definitivamente no, que a los indios los maten o ya no lo vuelvas a ver al indio, pero el caballo te sigue importando, sí, sí, definitivamente. Y así, es una película muy buena que a mí todavía me encanta, este, el Aigla, pues creo que es obvio que representa la libertad que tiene y por eso la amistad que tiene con Spirit, y bueno, el humano también llega con, tienen el mismo propósito que ser, que es tener la libertad y al final el mismo lo dice, los dos obtuvimos nuestra libertad. Creo que, sí, que no sé qué más se puede decir sobre Spirit. ¿Cuánto dinero hizo? Pues, sobre la historia como tal, creo que ya no, o sea, se resume muy fácil en ese sentido. ya hicieron otra película, si no mal recuerdo, y una serie animada. Una serie, ¿no? Sí. Sí. Este, como tal de la historia, pues creo que no, no se puede decir mucho. Hizo 122.6 millones de dólares, este, para una película animada, la verdad está muy bien. Vamos a ver cuánto costó, presupuesto. costó, costó 80 millones, pues mira, salieron tablas, en realidad, no, no le fue ni tan bien, ni tan mal, este, ganaron poquito, en realidad, pero pues considerando lo de los cines, y la caída del dinero, bueno, de la moneda, salieron bien. Bueno, también creo que, no hicieron mucho dinero, no sé qué tanto tenga que ver, porque, justamente un año antes, salió Shark, y Shark, pues creo que, es de las películas, que más dinero le ha dado Dreamworks, por eso no he hecho tantas. Sí, no, Shark, es la más reeditable de Dreamworks, yo creo que, de ahí se va, a, no sé, yo pondría, tal vez, la de, el dragón, la de, cómo entrenar a tu dragón, que es otra saga, que le he dado, mucho dinero a, a Dreamworks, tal vez, se le planta tiburones, también le fue bastante bien, pero, no, Shrek, Shrek es una película, nunca cansa, pero, bueno, creo que es una buena película, que no necesito una segunda parte, el mensaje está bastante claro, las cosas buenas, y las cosas malas, creo, las cosas malas, creo que son muy pocas, comparado con todas las cosas buenas, y no sé, qué tan buena sea, en el 2021, porque yo la vi, porque me recuerda a mi infancia, y yo creo que, muchas personas la recuerdan, ni la ven por la misma cosa, no sé si, si le llame la atención a un niño, este tipo de películas, porque ahorita hay animación, que le dan la vuelta, 20 vueltas a la animación de Spirit, pues no sé, yo sí la veo, si sigue llamando la atención a niños, bueno, al menos, tengo una sobrina, que estuvo traumada con Spirit, como medio año, o sea, pero, cambiaron la animación, de la película, con la serie, no sé si, es 3D, es 3D la serie, no, a ella le gusta la película, la serie también, también la ve, pero la película, le encanta, o sea, cada vez que puede ver a Spirit, le encanta, y o sea, sí, es una niña, también le gusta Raya, por ejemplo, también le gusta, este, la de, Over the Moon, también, o sea, pero, pero, sí jala, la verdad, y creo que más que nada, porque son caballos, al final de cuentas, y un caballo es bonito, o sea, es un animal muy bonito, y es como Tierra de Osos, por ejemplo, o sea, Tierra de Osos también jala, muchísimo, es, ¿sabes cuál? Yo creo que no ha crecido muy bien, para los niños, Nemo, ¿y hijo crees? Yo creo que para los niños, no, yo creo que para, es Nemo, ahí sí es para, completamente para los que la vimos de niño, o sea, en esa época, pero, al menos, yo no he visto a ningún niño hablando de Nemo, ¿quién sabe? Yo diría que sí, porque por algo sacaron buscando a Dory, también puede ser, sí, sí, pero, pero, sí, en general, la Spirit es bastante buena, la pueden encontrar en Netflix, también está en CinePo, es click, y creo que también la pueden encontrar para comprar o rentar en YouTube, es de, pues, creo que no hay nada más que decir sobre Spirit, o no sé tú, ¿tú la viste en español o en inglés? No, yo siempre la veo en español. Ok, yo vi una parte en inglés, la verdad me aburrió verla en inglés, la voz es Matt Damon, creo que por eso me aburrió, Matt Damon no se me hace un, al menos, bueno, sí tiene buenas películas, pero su voz se me hace muy lineal, y en español me gustó mucho más, la verdad. A mí las películas de animación, siempre las veo en español, dobladas al español, no sé por qué no me llama la atención verlas en inglés. Yo algunas, sí, algunas, hay pelis que no puedo ver en inglés, nunca, o sea, y lo he intentado, y no, no puedo. No, y menos una película que viste de pequeño, doblada literalmente al español. Exactamente, sí, no, no, yo la puse en inglés al principio, porque quería escuchar cómo eran las voces, más que por sentirme bien viéndola en inglés, no, porque quería escuchar cómo eran las voces. me aburrió por completo, en verdad, en inglés me aburrió mucho, y la cambié en español como a los 20 minutos, tal vez. Pues, creo que eso sería todo, ¿no? Sí, creo que sería todo, en verdad, Spirit es una peli muy buena, no, no esperaba esto, yo que no la había visto bien, cuando la vi ahorita bien, pues, la verdad, es una peli muy muy buena, se categoriza como infantil, aventura, este, y, pues, es de Dream Wars, Dream Wars ha hecho buenas películas, la puede encontrar en, en Netflix. Sí, Spirit, pues, es una película, que es muy buena, pero creo que el mensaje es demasiado claro, para indagar muchísimo en su historia. Sí. Este, coméntenos si a ustedes les gustó, si ya la vieron, si no la vieron, si no la vieron, les recomendamos el 100% que la vían, y, pues, nada, nos estamos viendo en todos los contenidos del canal, y, cuídense. Nos estamos viendo, bye.